Ay sola, no hay que decirle na' serena, tranquila se que ven Loba que se va toa, toa, que se enrolla y se desenrolla Y ahora... Y este pa' que perree, perree y no flaquee Ay mamienta pa' tabajo No disimula, le gusta que la miren Y se va Y este pa' que perree, perree y no flaquee Ay mamienta pa' tabajo No disimula, le gusta que la miren Mami si está pa' tabajo Plop, plop, te piste pa' tabajo Ese mundo y rajo y tu nalga yo majo Y tu perfume vuelo Que me atrajo Y de la disco conozco El atajo Pa' irnos directo pa'l hotel Ay, vamos a encender Quiero comer Y de tu agua quiero Yo beber Ay, un ratito te voy a entretener Aguanten el azote de este perreo infernal Que hace que la nena se motive Pa' irnos y activen Y se pongan a perrear Pida que su cuerpo lo sigue Ay, na' más De esa nota déjate llevar Venga suerte y deje de amarrar Que usted está bien pa' tabajo Se juntaron los leones y los sicarios Y de pa' que perree, perree y no flaquee Y mami si está pa' tabajo No disimula, le gusta que la miren Y se pa' pa' tabajo Y de pa' que perree, perree y no flaquee Y mami si está pa' tabajo Ella no disimula, le gusta que la miren Y de que yo tengo una notita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, ay, que me vuelve a subir Y de que yo tengo una notita que me sube y me baja Ay, 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 que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, 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 ay Ay, mami déjame tocarte ahí na' más Ay, 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 na' más Ay, 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 na' más Pero hay na' más, mame Ay, mami déjame tocarte ahí na' más Ay, 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 na' más Ay, 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 na' más Ay, ay, na' más Pero hay na' más, mami Que es lo que yo quiero es tocártela Que es lo que yo quiero es guayártela Estrujártela, calentártela Y no lo piense mucho que se te hace tarde Se te hace tarde Que se te hace tarde Que se te hace tarde Que se te hace tarde Ay, ay, na' más Ay, ay, na' más Ay, ay, na' más Ahí, ahí no más Acapella, acapella, acapella ¿Cómo te dice acapella? Acapella Dime qué vas a hacer ¿Cuál es tú? ¿Cómo? Hoy te quiero conocer Mami, dímelo pa' dónde, dónde Dime qué vas a hacer ¿Cuál es tu nombre? Y si te vas conmigo con este Mami, dímelo pa' dónde y dónde Y mami, dímelo pa' dónde Solo dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Ay, dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Tú dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Nena, ven y hablemos claro Que te estoy notando de hace rato Con tus amigas secreteando Y que me están mirando Mucho gusto, Maxi Man Le propongo un trato Conocernos más Pasar un buen rato En fin, a mi parte Nos vamos a ver el time Termina lo que empezamos, mami Aunque se acabe Para lo que haya entre tú y yo No te dejan Bye Anda, dígame que sí Va a sobarle to' su body Dice Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Hoy te quiero conocer Mami, dímelo pa' dónde Y dónde Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Dice ¿Y si te vas conmigo con él? Mami, dímelo pa' dónde Y dónde Y mami, dímelo pa' dónde Solo dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Ay, dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Tú dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Esto dice así Ay mami, no se ponga fina Que yo conozco tu manía Después de par de copas Tú corres por la mía, Lucía Y ni qué chica fina Desde que llegaste tú quieres Se me está bien duro Satería Que nos vayamos los locos Y nos toquemos poco a poco Satería Que te lleve pa' lo oscuro Y se me está bien duro Satería Que nos vayamos los locos Y nos toquemos poco a poco Tú lo que tienes satería Y yo guillao de espía Pelando cuántos chotes me das tía Anoche soy de Mike que me quemía Me traté comía la cocolía Pero Mike Pichón Los sueños son, los sueños son Y veo tu cartera Luis Butón Bien pegada A mi pantalón Bien pegada A ella le gusta el caco Porque me pongo santo Bailándole parada Y se le van los malos ratos A ella le gusta cuando yo la maltrato Ay no se vuelva Que estoy sin contrato Véngate Lucía Que yo sé que tú querías Deja ya la canguería Y venga y póngase coqueta Que yo sé que no respeta Cuando entra en la jumenta Y es que empieza la satería Que te lleve pa' lo oscuro Y que me está bien duro Satería Que nos vayamos los locos Y nos toquemos poco a poco Satería Que nos vayamos los locos Y que me está bien duro Satería Que nos vayamos los locos Y nos toquemos poco a poco ¿Sabes qué? Tú lo que tienes satería ¡Blow! 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 ¡Blow!